Hola a todos como dije en mi video anterior, hoy haríamos una crítica a un canal dedicado mayoritariamente a Mario Bros. Estamos hablando de Copa Dorado y para empezar esta crítica estarán los siguientes puntos a destacar. Edicción contenido, opinión personal y calificación final. Cada apartado tendrá 3 puntos para calificar y ver como es su canal. Vamos iniciando con la edición de sus videos. Bueno la verdad es algo básica, pero para que esté aprendiendo a hacer edición está muy bien vamos a poner 2. 5 de puntos. Su contenido es mayoritariamente de Mario, pero a veces hacen lectos de Among Us de los cuales a veces participó XD. Bueno a punto su contenido está bien, creo que el único problema es que algunos son muy largos y tediosos de ver completos, de lo que duran como su serie de Wii U, Super Mario Bros. Wii que son muy largos. Por lo que aquí se lleva 2 puntos. Opinión personal. La verdad es que es un canal muy bueno para pasar un buen rato y que si sigue por el camino lleva puede que sea un youtuber reconocido, por lo que aquí se lleva 3 puntos. Calificación final. La verdad que tiene muchos puntos como a mejorar como a quitar para ser un gran canal, por lo que sus puntos son 7.5. Un canal con un contenido que debe hacer pequeños cambios en algunas cosas y copas. Si estás viendo este video te diré que sigas por ese camino que vas que aunque tengas solo 136, creo, de subs tú intentas traer un gran contenido y bueno para ser mi primera crítica no está mal la verdad. Y chicos eso sería todo espero que les haya gustado ya que otro canal les gustaría que critiquemos, déjame en los comentarios bueno adiós.